Con la celebración eucarística del obispo de la diócesis de la vega, monseñor Antonio Camilo González, la comunidad de Ojo de Agua concluyó sus fiestas patronales dedicada a María Reina de la Paz. Entre cantos y alegría, monseñor Antonio Camilo en su prédica referida a la paz, destacó que la paz depende de cada uno de nosotros. No puede haber paz sino hay justicia. Entonces por eso la semilla de la paz es la justicia. El cumplimiento del deber, las obligaciones, los bajos instintos llevan a la muerte y el Espíritu tiende a la vida y a la paz. El Espíritu Santo nos da el don de la paz. Camilo destacó además que vivir en paz significa respeto a los demás, cumplir con nuestro deber y dar para recibir. Señora, hazme un instrumento de tu paz. En el Nordeste las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto. Somos HMTV Canal 33.